¡Sí! ¡Ney! ¡Cómo sabía! Existen sus cosas. Yo no acabo en chiquitos. Mami, abrí esta. Pero no abrí los pies. Yo ya sé de su ropa. Entonces ya sé de su ropa. Y va a ser plena. Ya sabía que va a ser plena. Yo ya sé de esta. Yo ya sé de esta. Yo ya sé es Cocona Cutie. Es Cocona Cutie. Es Cocona Cutie. Le vas a ver. Le vas a ver, Mami. Mira, Mami. ¿Qué es Cocona Cutie? Ella no color change. Ella no color change. Yo sabía que iba a color change. Ella muñeca. Mira, yo sabía que era Cocona Cutie. Cocona Cutie. Vamos a buscar. ¿Qué es esto? Tenemos que ver. ¿Qué es? Es esta muñeca. Pero la tengo que cambiar. Tenemos que buscar su ropa. Entonces, yo ya sé que son estos. Son su portera para ponerse en sus manos aquí. Y esto. ¿Qué es? ¿Qué tenemos que hacer esto? Necesitamos ver. Tenemos que poner estas cosas. Y la podemos poner adentro. Y la podemos cerrar como ponemos y poner. Y el... ¿Cómo se puede llorar? ¿Puede llorar? ¿Qué es esto? Cocona Cutie. Es todo. Aquí. Pero... Les voy a salir esto. Ok. Pero si se no está. Aquí tiene que ver. Tiene su vez las cosas como... Y... Vamos a ver. Vamos a poner su ropa. Su ropa... Solo es que tenemos que cambiar. Y... A ver si se lo ponen porque... Se tiene que cambiar. Aquí. No se cambia su... Zapatos. A ver. Zapatos. Por aquí. Por aquí. Su zapato. Y... 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 También... Su... Aquí. Ok. Ahí. Ya sé que... Aquí. Ok. Ponemos aquí su ropa. Ok. Ok. Ya que se cabe. Ok. 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 Y más se pone su jefe. Yo me gusta. También creere. Ok. Y... Se lo... Apego. Aquí. También es bonita. Vamos a hacer que... Ella tenga su pochito. Ya. Ok. Y hasta lista. Bye toros.